A nivel de Sanse, has notado que el pueblo ha cambiado mucho los últimos años, tú que lo has vivido desde dentro. Sí, sí, bueno, a ver, hay que hablar hasta el COVID y después del COVID, ¿no? Sí, yo creo que se están haciendo cosas bien. Yo, por ejemplo, las calles las veo mejor, es decir, veo cosas bien, pero es verdad que en política necesitas un tiempo para que las cosas se noten. Y si pensamos, este equipo de gobierno lleva un año, bueno, sin COVID no sé si lleva meses, ¿no? Entonces, también es verdad que el COVID, decisiones que puedes tomar a medio plazo o que tienes estratégicas, pues el COVID te lavaría todo. Y al final terminas resolviendo problemas del día a día que son los árboles que no te dejan ver el bosque. Entonces, es muy difícil tomar decisiones estratégicas que son probablemente las que más se notan en un pueblo, ¿no? El otro día decía José Luis Blanco, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, que se tomaron decisiones a medio plazo que se vieron un tiempo después, ¿no? Pues eso pienso, es decir, habrá decisiones que espero que puedan tomar porque haya pasado la guerra esta del COVID y que puedan notarse en San Sebastián de los Reyes.